Miren las redes sociales, algunos no los vimos físicamente, pero sí dieron a conocer su alegría y sobre todo, pues este gran pase a octavos en las redes sociales. Desde temprana hora los famosos mostraron su emoción ante el encuentro de México contra Croacia compartiendo fotos con el jersey de la selección como Jimena Navarrete, Patti Navidad, Lupillo Rivera y hasta la primera dama de México quien estuvo presente desde Brasil junto a dos de sus hijas apoyando a la selección. Durante el primer tiempo del encuentro la angustia reinó incluso en las redes sociales ante la falta de goles. Sin embargo, tan pronto Rafael Márquez anotó el primer tanto, la emoción se desbordó y famosos como Alejandro Fernández, Angélica Vale, Alessandra Rosaldo y Laura Zapata lo demostraron con mensajes de celebración. Drake Bell continúa celebrando los triunfos de la selección mexicana y a través de su cuenta de Twitter demostró que su apoyo a los jugadores nacionales es incondicional. Colate, el ex de Paulino Rubio, también sufrió con el encuentro y Sebastián Rulli festejó los goles de México ante Croacia. Andrés Guardado y Chicherito Hernández reafirmaron el pase de México a los octavos de final con dos goles que causaron una ola de festejos como el compartido por Diego Boneta junto a su hermano. Una embarazada Jackie Bracamontes confesó que incluso derramó algunas lágrimas de felicidad con el resultado. De esta manera los famosos vivieron el encuentro de México ante Croacia en las redes sociales. Televisa Espectáculos, Hugo Núñez.